Si hay un doble lo vale, vale la pena tomarnos el tiempo para felicitar por parte de toda la producción de Agenda Fox Sports a mi querido Fer Schwartz, 19 de enero, hoy es su cumpleaños y les dejamos un pastelito por su cumpleaños. Qué detallazo, muchas gracias. Fer, muchísimas gracias. No lo esperaba, pero ni lo prendan porque va a haber un incendio. No, no, sí tenemos que entenderlo. Parte de toda la producción de Agenda Fox Sports, cabina, redacción, todo está. Muchas gracias. Me dieron a mí la tarea, Fer, de encender la vela. Pero van a incendiar el estudio que venga. Y que tú... No, por favor, es una velita. Pero qué detalle... Y que pidas el deseo, Fer, por favor. Pusieron una sola vela para no incendiar el estudio. Sabemos que te gusta el chocolate, así que atáscate de chocolate, Fer. Pero aquí no hay pastelazo como los vestidores de los equipos de fútbol. No, pues el deseo es que Agenda Fox Sports siga haciendo su programa predilecto en la mañana y poder seguir trabajando con este gran equipo todas las mañanas. Ese es el mejor deseo que pueda haber. Felicidades, Fer. Te deseamos muchos años de salud. Y ya no me hagan la vida de cuadritos, por favor. No, 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 no. Y por supuesto deseamos que este sea para ti un año, un comienzo, un año... Vente, Emilio. ...de mucho éxito en lo profesional, en lo personal, en todo. A ti te gusta el chocolate, vente, 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 vente. Vente, Emilio, vente. Pásame, Emilio, por favor, ven. Muchas gracias. Felicidades, Fer. Gracias a Jessica, gracias a toda la gente, al staff técnico y sobre todo a ustedes por la preferencia del programa. A mí no me gusta mucho este tipo de cosas, soy medio... Tú disfruta, Fer. No hay apachurradón para esto, así que muchas gracias. Pues a ver.